Hoy día no se sale ¿Qué es eso? ¿Qué es su nombre? ¿Congos? ¿Masheros? ¿Estás seguro? ¿Masheros magicos? ¿Puedo comer? Yo agarré solamente algo más simple. Yo soy muy simple. Camarón, cerdo y pollo. Chilli fue la silla de pescado. Oh, este es ají con pescado adentro. Muy interesante. Ahora todos tenemos que meternos aquí. Ella es la que sabe y agarra todo. Porque sabe que nosotros lo vemos y no lo confiamos. Porque aparte de que estoy medio dormido, no sé que quiero comer. Tienes que esperar tres minutos para que se cocine y después lo comes. Ya está cocinado el medio, vamos a ver cómo está. Me necesito el espacio. ¿Está rico? Es diferente. Es salsa de maní, así que... Gracias. El chaval que se comió un hígado de pollo ahora no le gusta. Es muy fuerte el sabor. Y muy grasoso. Así comió un perú, chaval. El perú comemos todos los hígado. Y este monstruo que está comiendo. Ya se come todo. A mí al chaval no me costó mucho la comida. Y nos vinimos a comprar unos pancitos indios. Para poder alimentarnos mejor. Porque esos palillos estaban ricos pero no estaban tan generosos la verdad. Estaban un poquito caros. Cada uno estaba uno con diez. Si comes cinco, ya son cinco ringgis que ya es dinero. Eso está un ringgit y creo que nos va a llenar mejor. A ver chicos, ahorita estoy yendo al mercado de noche o Night Market como le dicen aquí en Asia en todos lados. Este de aquí es muy famoso. Es el último día que nos quedamos así en Malacca. La última actividad que tengo aquí. Ahorita nos estamos yendo. A ver, dice supuestamente es pura comida. Así que estoy bastante emocionado porque tengo hambre. Y es un rato de pronto, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Y es muy fuerte. Antes y después. ¿Cómo lo ves a ver? Vemos 3D y en HD. ¿Cómo lo ves? Bien? 4K. ¿Qué diferencia? Una mierda. No sé, para nada. ¿Tienes con cintas? Oh te ves mas lindo. Te ves rubio con ojos azules. Gracias. Yo me he hecho muy lindo. no sé cómo la gente puede comprar estas cosas primera vez que veo esto poner el teléfono a la pistola acá está manolillo jugando y vibra y todo se matan los tomes ¿cuánto es? este es 139 139 ringgit? ¿conectado con bluetooth? es real no? 139 ringgit 139 ringgit 1 ringgit 100 ringgit 100 ringgit ahí está que prueba todo y no se compra nada se comenzó con el tour vamos a comer algo y hemos encontrado esto mire con unos bocaditos de todos los colores so they have a bag five pieces for four ringgues she said she want to drink oh she want to drink thank you thank you thank you la comidita de juguete que comemos afuera nos alcanzó así que con el gran manuel vinimos a tomarnos una gafiosita y a comer algo más sólido y contundente yo como mucho más rápido así que siempre tengo que hablar antes y ahora vamos a seguir explorando aquí el mercado nocturno de melaka en última noche aquí en la ciudad y mañana vamos a singapur así ya comimos y vamos a comenzar a dar vueltas aquí por el mercado nocturno de melaka que la verdad y absolutamente de todo un omelette de durian puedes elegir tu propia comida a pego en mi achita ¿es bien? göstero ¿baba tan ni pero si quieres willen saber un poquito más de esta feria no mercado de noche que es primordialmente chino todo está en chino no hay casi nada musulman que para mí es la mayor población aquí es musulmana toda la comida es china que es deliciosa y además particularmente venden cerdo que aquí no comen cerdo porque la religión musulmana no lo permite pero como acá es la mayoría chino se come mucho cerdo y todos los productos que puedes encontrar también son loquísimos la verdad y ese es el resumen creo del día que más podemos encontrar aquí a ver esto miren hello kitty es que los asiáticos son muy creativos saben hacer absolutamente todo la verdad como todas las ferias si te quieres comprar algo vale la pena si no quieres comprar nada está bien para pasear encontramos cosas interesantes pero digamos no queremos comprar nada más que comer comimos paseamos miramos preguntamos nos asombramos malaca es una ciudad que vale la pena recomendable totalmente venirse al menos unos tres días dos días cuanto tiempo le quieras poner o cuanto tiempo tenga de viaje disponible a mi me gustó me encantó mañana Singapur vamos a dormir nos vemos pronto chicos gran viaje este malaca gran viaje es así es mira es No, no, no está. Hasta luego.